Queridos hermanos, después del Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, la Iglesia ha iniciado un tiempo nuevo, un tiempo maravilloso, y ha suscitado este deseo en los cristianos, en muchos cristianos, de regresar a esa unidad, a regresar a esa comunión. De manera que, después del Concilio Vaticano II, el Papa, junto con los obispos, se pidió que cada año se tuviera una semana de oración por la unidad de los cristianos. Una semana de oración. Y esa semana, ya la hemos empezado, estamos en esos días, y se concluyera, terminará, el día de la fiesta de la conversión de San Pablo, en esos próximos días. De manera que, desde hace 50 años, nosotros, como Iglesia Católica, pedimos al Señor, y no sólo a través de la oración, sino que también, en más de hace 50 años, la Iglesia ha buscado, una vez más, ese diálogo con aquellos hermanos que se han ido, que se han ido de la Iglesia Católica. Una vez más, regresar y ser un solo greye para, un solo pueblo para el Señor. Un solo pueblo, donde Él es el único, el único pastor. De manera, hermanos, que como intención universal en esta Santa Eucaristía, junto a nuestro Papa Francisco, a nuestro Cardenal, y a todos nuestros pastores, pedir al Señor, para que siempre nosotros tengamos las puertas abiertas al diálogo. Diálogo, sabemos que es necesario, principalmente iniciando desde nuestras familias, nuestros hermanos, entre esposos y esposas, en la vida familiar. Ese diálogo que no puede faltar también en el ambiente de trabajo. Es cierto que puede ser un ambiente hostil, un lugar también donde no hay paz. Pero también, recordar que el cristiano es siempre un hombre de diálogo, una persona, llamado a estar siempre abierto a la acción del Espíritu Santo. Y de manera, desde la familia, desde el ambiente del trabajo, desde cada comunidad parroquial, así, todos juntos, también pedirá al Señor esa gracia, que siempre nosotros, unidos al Señor, nos dirá San Pablo, un solo bautismo, una sola fe. Y, recordando, queridos hermanos, para nosotros, motivo de unidad, fuente de unidad, el altar. Jesucristo, que da su cuerpo y su sangre, para que entremos en su cuerpo místico. Seamos, estemos en la iglesia, en su cuerpo. Y, gracias, es esta sangre, la sangre de Cristo en nuestras venas, que hace así, que podamos estar unidos. No porque cantemos un solo canto, no porque tengamos alguna, alguna predilección, o porque tengamos algún sentimiento que nos una a todo. Mucho menos porque seamos todos de un solo pueblo, de una sola nacionalidad, o de un solo idioma. Mucho menos. Todo lo contrario. Motivo de unidad para los cristianos y para la comunidad parroquial será el participar a la Eucaristía, donde es Cristo, nuestro Pastor, que celebra. Él es el celebrante. Y Él es el que nos conduce. Podríamos pensar un poco, ¿qué sería de nosotros en el altar? ¿Qué sería de nosotros? ¿Podríamos vivir acaso también en una unidad? Posiblemente. En una unidad, tal vez por intereses, tal vez por favoritismos humanos, pero no por esa unión del cuerpo y la sangre de Cristo. De manera, qué maravilloso meditar. Fuente de unidad, para nuestra comunidad, será siempre el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es Cristo el mismo que preside, es el mismo que consagra. Se da y se parte por nosotros y queda presente, queda presente en la presencia de los sacerdotes, del ministro. De manera, pues, que esta semana podemos pensar, seguramente tienes un familiar, puede ser que tengas hasta tu mismo hermano, tu misma esposa, tu mismo esposo, algún hijo, papá, mamá, algún pariente que ya no condivide la fe, que ya no condivide el mismo bautismo, que ya no condivide esa fe, ya no comparte la misma fe. Tal vez incluso ni siquiera la misma Biblia, el mismo creo. Ocasión, hermanos, no podemos taparnos los ojos. La iglesia nos invita a tener siempre en oración y ser motivos de diálogo. Y de para qué, una vez, a través del altar, volvamos una vez más a la unión, a la unión en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ahora, queridos hermanos, pues, las lecturas de este tercer domingo, de este tiempo ordinario, que maravilloso, como al inicio todavía de este año 2018, como al inicio, la iglesia nos presenta los inicios de la evangelización, los inicios de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y este año, pues, hemos escuchado, en esas pocas palabras, San Marco nos presenta, ya escuchábamos la semana pasada, allí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, Él es el que, la víctima, Él es la víctima, Él será la víctima para nuestros pecados, para nuestros delitos. En Él estará el perdón de nuestros pecados. Pues, oye, escuchamos, queridos hermanos, qué maravilloso Jesús caminante. Jesús camina, conoce sus pueblos, conoce su gente, conoce sus vecinos, conoce el dolor, las alegrías, las tristezas, el corazón de Dios, hermanos. ¿Cómo acaso podríamos nosotros hablar del amor del corazón, de las profundidades del corazón de Dios? Es el mismo, hermanos. Si Él no nos tomara de su mano, si Él mismo no nos llamara, si Él mismo no se ofreciera, no podríamos entrar en los misterios de Dios, en el corazón mismo de Dios. Pues, hermanos, sabemos, Dios Padre ha pensado, para que nosotros, para nuestra reconciliación, ha pensado y ha querido que a través de su Hijo, humano, verdaderamente hombre, hecho hombre, nacido de la Virgen María, viniera a buscarnos, viniera a buscarte, llamarte por nombre. Y esta llamada hacia la casa del Padre. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz, hacia la gloria, la resurrección. Entonces, una llamada a seguirlo. A seguirlo. Queridos hermanos, podríamos, de verdad, qué maravilloso tomar este Evangelio de este domingo y hacernos lo propio en esta semana. Pedirle al Señor y vivirlo en oración, en oración, meditándolo todos los días. Una vez más, Señor, dame la frescura en mi corazón y en mis oídos que yo pueda volver a escuchar esa llamada genuina del Señor que ha dicho mi nombre, ha dicho tu nombre, ha dicho tu nombre, nuestro nombre, para que podamos caminar hacia el altar todos los fines de semana y todos los días, caminar hacia su presencia. Queridos hermanos, quisiera recordar, hace tiempo atrás, recordaba unos hechos de unos monjes. Hay una obra que se llama Los dichos de los padres del desierto. Y recuerdo, me gusta recordar siempre la comunidad, avistaba a este padre, el anciano, el monje, y le dice a este joven, este joven que se siente libre, se siente que quiere seguir al Señor. Y le dirá a este joven, ve al pueblo, ve al mercado, compra esa carne, póntela a la espalda, y ven, ven una vez más al desierto, y regresa al desierto. Nos dice pues la historia, este joven va al mercado, compra la carne, se la amarra en la espalda, viene caminando en el desierto, ¿y qué sucede? ¿Qué nos dice esta experiencia? Los animales del desierto empezaron a perseguirlo, por la carne que venía con él, por esa carne que traía en las espaldas. cuando regresó y llegó a la presencia del padre, del monje, padre, ¿por qué? Casi me matan los animales en el desierto, hambrientos, por esa carne. Bien, así decía el padre, con toda una sabiduría, así es todo aquel que quiere seguir al Señor, pero no ha dejado su voluntad, la propia voluntad, el propio proyecto de vida. Ese joven habrá dejado su novia, habrá dejado su mamá, su papá, habrá dejado sus estudios, habrá dejado su casa, pero no había dejado libre su corazón, no había dejado en libertad su pensamiento, no había todavía entregado al Señor su corazón y su voluntad. Qué maravilloso, hermanos, cuando en la oración nosotros siempre decimos, Señor, que se haga tu santa voluntad, en el cielo como en la tierra, que se haga tu santa voluntad. Y bien, queridos hermanos, quería recordar un poco esta enseñanza de los padres del desierto. ¿Por qué? Porque también en tu corazón tú has sentido y también hacen lo profundo de tu ser, has escuchado que el Señor ha dicho tu nombre y has querido decir, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Podríamos un poco meditar acerca de estos, de este momento en que los apóstoles, en que Pedro está ahí en la barca, está en su trabajo, está en las redes, tiene ansias, tiene sueños, Él se ha proyectado, ha hecho el proyecto para ese día, su plan, ha pensado cómo iba a ser el final del día. Qué maravilloso, hermanos, es cuando nosotros venimos, venimos, siendo encontrados por el Señor. Dirá nuestro Papa Francisco, hemos sido misericordiados, no está en el diccionario como verbo, pero hemos sido misericordiados. El Señor ha tenido misericordia y ha venido, ha caminado, ha venido a buscarnos, para reconciliarnos y presentarnos al Padre. Queridos hermanos, no leamos este Evangelio con esos lentes, esa óptica, ah, ese Evangelio es para los que, para los curas, los sacerdotes, para un predicador, para aquel que quiere estar, yo no soy digno, yo no, yo no, no, querido hermano. Sabemos que el Señor personalmente, desde el vientre de nuestra madre, ha dicho nuestro nombre, el que conoce los nombres de las estrellas y que nada le está oculto a Él, conoce en profundidad el deseo de cada corazón de ser amado y de amar. Sería maravilloso y quiero concluir con esta meditación. Muchas veces, hermanos, es cierto, este seguir a Cristo, este seguir a Cristo puede ser, puede haber dentro una motivación imperfecta, una intención ambigua, una intención no clara, motivada, tal vez, por nuestra vanidad, la vanidad, nuestra, tal vez, motivada por nuestros intereses, por nuestro bienestar. Por eso, queridos hermanos, a través de la oración y volvamos una vez más a la palabra de Dios. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy, Señor. El Señor llamó Pedro, Juan, llamó a los suyos a seguirle. Una llamada y esa misma palabra suscitó de una vez una acción, seguir a Cristo. Pues, queridos hermanos, es bueno que nos preguntemos nuestra oración, nuestra oración hacia el Señor, nuestro seguir al Señor, si va acompañado por una intención verdaderamente de amor, de entrega, como la esposa se entrega al esposo, sin poner condiciones, sin condiciones. Pues así, que nuestra alma, que sea el Señor a iluminarnos, nuestra respuesta al Señor, no condicionada, no condicionada por el bienestar, no condicionada por nuestros intereses, repito, por nuestra vanidad, sino que sea siempre una respuesta de amor, de entrega. Queridos hermanos, pidámosle al Señor, así como escuchábamos en la segunda lectura también esta tarde, cuando en el corazón, sabemos que en el corazón dice Santa Teresa, tiene muchas mansiones, pero hay una mansión, una habitación para el Señor, para el Rey, para el Señor. Pues bien, es cierto que tenemos ocupaciones, preocupaciones, el esposo, la esposa, los hijos, tenemos esta vida presente, pero queridos hermanos, estamos llamados, levantando nuestros ojos al cielo, que somos peregrinos, que somos peregrinantes, nuestros pies en la tierra, pero viendo hacia el cielo, la patria donde el Señor nos llama, así sea.